Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz, un espacio para conocer más de las actividades de la Fuerza Pública en beneficio del país. Hoy hablaremos de la Misión Humanitaria de la Fuerza Aeroespacial, en la cual fueron repatriados 220 con nacionales desde Israel, además de la llegada del buque Gloria a Buenaventura tras 24 años sin visitar este importante puerto en el Pacífico. Esta y más acciones de nuestros soldados y policías a continuación. Después de cuatro días, 27.000 millas náuticas recorridas y un tiempo total de 73 horas de vuelo, culminó la Misión Humanitaria emprendida por la Fuerza Aeroespacial Colombiana para regresar al país a 220 personas que se encontraban en Israel. La tripulación de las dos aeronaves utilizadas para la operación brindó apoyo y acompañamiento permanente durante los vuelos interoceánicos para que los rescatados tuvieran la garantía y tranquilidad de reencontrarse con sus seres queridos. La Policía Metropolitana de Santa Marta, a través de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas horas la captura de alias Rafita por el delito de homicidio agravado. Según información, el capturado sería presunto integrante de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada y se investiga su participación en más de cinco homicidios ocurridos en la ciudad. Durante el operativo también fueron capturadas otras 13 personas en ocho allanamientos y se incautaron 16 armas de fuego. Después de 24 años, el pasado lunes 16 de octubre, el buque Escuela ARC Gloria volvió al principal puerto del Pacífico colombiano para conectar con los bonaverenses, quienes tuvieron la oportunidad de conocer este majestuoso buque, considerado uno de los más hermosos del mundo. La tripulación del buque y los 68 cadetes, alféreces y guardamarinas de la Escuela Naval de Cadetes, almirante José Padilla, darán inicio al segundo crucero de entrenamiento de este 2023, que continuará su rumbo hacia Perú, Chile, Ecuador y Panamá. Durante operaciones de estabilidad en el marco del Plan Ayacucho, tropas del Ejército Nacional logran la ubicación y destrucción de un depósito ilegal en la vereda La Esmeralda ubicada en el municipio de Puerto Rondón, Arauca. Gracias por acompañarnos en Acciones para la Paz. La invitación es para vernos dentro de ocho días con más acciones de la Fuerza Pública en pro de los colombianos.